Bueno, y respondió el cobrador a las acusaciones que se le han estado haciendo en las últimas semanas. Una ofensiva sin parar, una ofensiva sin cuartel que se le ha estado haciendo, obviamente, desde pocos días antes de las elecciones presidenciales y que no ha cesado. Al contrario, ha escalado el conflicto contra el cobrador cada vez más. Nosotros, desde nuestras plataformas, decíamos que si bien luce algo totalmente orquestado en su contra, no es menos cierto que debía defenderse, porque al final del día la moral de un político es su principal caudal, lo que le permite construir narrativas de éxito. Sobre todo para eso contribuye muchísimo el tema de la moral. Independientemente de que hay que ser, hay que ser ético, hay que tener un sentido de la moral muy amplio, pero también es necesaria para crear un relato, porque como dicen, no solamente es ser serio, sino aparentarlo. Pues bien, el cobrador informó, como bien sabemos, si no, pues se lo digo, en las últimas horas, que salió esas respuestas que dio en sus plataformas, que va a demandar a Nuria Piera, la comunicadora Nuria Piera, por los reportajes que ha estado haciendo, que contienen las diferentes acusaciones, los alegatos en contra del cobrador, sobre todo la acusación más rimbombante, la más altisonante, que es la de violar sexualmente a su propio hijo cuando éste tenía seis años, cuando era un niño. En esta locución del cobrador, pues él dice que sí, que él ha tenido una relación muy positiva con su hijo, que vive fuera del país, y que cuando viene, y cuando ha venido, o incluso ha pernoctado en su hogar, incluso ha venido con amistades, y que tienen una relación, han tenido una relación de lo más normal. Sin embargo, dentro de esto que dice el cobrador, es un plan responsabilizó a los sectores del poder, y entre ellos, por supuesto, el gobierno, y hasta la persona de Luis Abinader, pues el cobrador ha manifestado que hasta su hijo, de alguna manera, lo está enfrentando. Y de hecho, él publicó en un WhatsApp un intercambio con el hijo, donde le estaba diciendo al hijo que voy a exponer, y te voy a todo el daño que me hiciste. Aparentemente, ya el conflicto ha trascendido, ha llegado a lo familiar, lo ha permeado, pero el cobrador lo ha publicado. De alguna manera, esté usted o no de acuerdo con lo que él diga, pues hay que reconocer que en ese sentido ha quemado naves. Y ha dicho, bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a llegar hasta allá, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero, ¿qué se ha revelado en los últimos minutos, en las últimas horas? Bueno, que ahora la exesposa del cobrador lo va a demandar por violencia de género. Entonces, por cierto, el primer medio donde sale, así, es el portal de Nuria Piera. Entonces, uno tiende a pensar, pero ven acá, en el medio de Nuria Piera, ¿y qué pasa? ¿Por qué está ocurriendo eso? Esta cascada de problemas que tiene el cobrador, uno de repente sigue pensando, bueno, pero es que Ramfis, Domínguez Trujillo, tiene mucha ganancia de causa si el cobrador se le resta ese capital político, porque él se queda, digamos, con lo que sacó, el 1.30 y pico por ciento que sacó el cobrador y que le da esa personería jurídica necesaria a su partido. Que como quiera lo tiene Ramfis, pero lo que quiero decir, que un cobrador minado moralmente, pues es muy conveniente para Ramfis, Domínguez Trujillo. Por supuesto que sí. Y claro que él sale con ganancia de causa. Y ni bien habían pasado los días, luego de la acusación del cobrador, pues, sobre la venta de supuestos delegados del partido Esperanza Democrática, o venta, o digamos, la venta más bien, el trance de dirigentes, altos dirigentes de Esperanza Democrática, incidiendo para que el cobrador perdiera su caudal de votos, supuestamente a favor del partido oficialista del PRM. Entonces, por ahí vemos un posible rival que tuviera una ganancia de causa, que es muy obvia. El gobierno, por supuesto, que tiene la ganancia en el sentido de que, bueno, mientras más desacreditemos, por más tiempo le demos en la madre y no le saquemos el guante a Roque Alejandro Espaillat, el cobrador, pues, es mucho mejor, porque, bien sabemos, esa inconformidad, esa simpatía que va ganando, que sigue todavía de mucha importancia en la diáspora dominicana que tiene Roque Alejandro Espaillat, pues, ¿de dónde se alimenta? Bueno, de un descontento contra todo lo que ha estado gobernando este país, pero contra lo que gobierna. Y al final del día, el descontento es contra el poder establecido, que ahora mismo es el PRM. Entonces, también vemos que al PRM le conviene lo que le está pasando al cobrador y está ofensiva, sin cuartel. Pero la información que hemos tenido, y es algo que no puedo confirmar, pero lo comparto aquí con ustedes, es que también está detrás la cabeza del cobrador grupos empresariales con sede en su ciudad natal, que es Santiago. También están grupos de empresarios. Me escalaron algunos nombres, me dieron algunos nombres, inclusive el empresario Manuel Estrella, supuestamente, por lo digo, no lo puedo afirmar. Pero se habla de eso, de que empresarios, los empresarios, ese grupo poderoso de Santiago, tampoco quiere a Roque Alejandro Espaillat, porque lo ven, de alguna manera, era como una suerte de, ya, de bestia negra, ¿no? De que, bueno, eras uno de los nuestros, en el sentido, ¿no?, de la clase, ¿no? Clase alta y este tipo de cosas, pero ya, como ha quemado tanto las naves, el cobrador, y en este último video, pues, que ha hecho, pues, ha demostrado que lo que vas ahora a pelear mucho más y que no va a retroceder, pues, se les están sumando todavía más problemas. Y uno se pregunta, guau, pero, ¿cuál es el interés? No puede ser el interés de un solo grupo, tiene que ser el interés de varios. Tiene que ser el interés de varios, porque un hombre que llegue así, con lo que predica, digamos que lo que predica lo puede llegar a ser, va a perjudicar a muchos intereses y, por supuesto, a empresarios, a empresarios que tienen mucho tiempo manejándose con el poder, gente que se ha enriquecido con todos los gobiernos y con todos y con todos aumentan sus caudales de influencia. Así que están las cosas de ese tamaño, por ahora, en el mentidero social, en el mentidero político respecto al caso de El Cobrador. ¿Qué opina usted? Bueno, ahí está la cajita de comentarios. También recuerden suscribirse a esto que se llama ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz y hasta una próxima. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Abricamos de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga a hacer la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Teodoro. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.